Estas personas están en un lugar más pendiente y que se han ayudado a hacer ver este sitio. Veamos que el clicker tiene que ver este sitio, este sitio a la página web, haremos que ver este sitio a leer otro sitio. ¿Qué es? ¿Qué es el sitio a la gente? ¿Qué es el sitio? ¿Qué es el sitio a la gente? ¿Por qué? ¿Por qué es el sitio a la gente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la que? No, supongo que salga a mí ya. Salga a mí ya ves. Un mes es una primera, pero ya no puede llegar a alguien que tiene un saca de eco, camisata, a su lado, a su camisata, a su lado, a su lado, a su lado, a su lado, a su lado. ¿Y qué? Eh, esto es el lado, si no vamos a dar una carita. ¿Qué haces? ¿Cómo entiendes? ¿Ya hablas de frente?